Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Hola, hola a todos, que tal estáis grandullones y bienvenido al mundo de ira vamos a hacer aquí una historia para que veáis lo que va la Nikana Primes bueno amigos, aquí está nuestra configuración no es la mejor no es la mejor se puede poner aún mucho más pero es una carta que tendrá que venir que es la que da el, digamos el total del corte que es Agua Fiesta como quieran llamarlo amigos bueno es importante que tenéis en cuenta de que esta es una configuración alterable cada uno puede ponerla, pero es muy buena además destroza lo que va a trincar lo que va haciendo y la verdad es que es un pazote yo le he puesto una configuración y a pesar de que tengo un punto rojo de una bazarin para que lo veáis pero vamos, va de escándalo ¿qué pasa? al no tener la carta de Agua Fiesta pues, 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 pues puede vivir de otra manera vale? puede incluso hacer más bronca cortando le puede poner lo que quiera le puede poner lo que quiera el mod de Aura de juicio decisivo le puede poner corte calmado le puede poner lo que queráis la verdad es que todas son buenas es el estilo de corte cada uno le puede poner lo que le venga en gana yo he puesto este para que veáis para que veáis que da un corrosivo da un cortante da un estado bastante grande y da mucho lo que es inalterable es el lo que digamos el crítico eso es inalterable lo ponen a un 2 y lo fijan hay armas que le dan un poco más ¿vale? os lo digo para que lo sepáis bueno, nos hemos metido en torredo de supervivencia para comprobar bueno, te vamos sacando también forrajitos de chasca y escombro para el comerciante de la semana que viene y la verdad es que tenemos que sacar bastante porque puede ser que vengan esas cartas entonces tenemos que darle muy fuerte cosa que os recomiendo que ya empecéis a sacar forrajillo por ahí o sea, escombro bueno, ahí tenemos tenemos que matar a 5 deslizándonos que no es fácil porque es que viene detrás viene reventando todo lo que coge a ver nuestro amigona va reventando con la mirage y la mirage va haciendo una pupa brutal amigo, muy brutal y con tanta de esas de las sismulcinoides va reventando todo lo que hay bueno, venga, vamos a continuar tenemos aquí una supervivencia tampoco es una cosa ¿vale? esto no es tampoco tan complicado venga, pues hecho ahí tenemos el corte y ahí le vamos dando las harillas como corta yo creo que corta todavía muy bronco este arma corta todavía muy bronco pero vamos que con el carry tampoco se puede esperar mucho uno porque este va matando por delante pero ve, va limpiando la zona y es torredón, amigos no es una torre que digamos que es muy fuerte al revés, está medianita pero para que veáis el corte limpio y la verdad es que aún así está tosca si le ponemos las cartas de agua fiesta pues ya os digo lo que hay es importante que tengáis en cuenta que el estado también le da mucho el corte le da un buen corte le mete estado lo que hace es envenenar o sea el estado lo que te mete es el digamos el la habilidad que haya emitido sea corrosivo magnético sea fuego sea calor viral lo que queráis esto es así yo por ejemplo le meto siempre corrosivo porque destrozo las armaduras es importante que tengáis en cuenta esa movida yo siempre busco la ruptura del escudo la ruptura del escudo es la armadura ¿para qué? para que le haga bastante pupa bueno continuamos amigos vamos a ir haciendo vamos a ir machacando vamos a ir reventando hostia algo ha puesto negro aquí no sé si es una caída de internet como siempre de la puñetera mierda de Oran pero por lo visto parece que va bien vamos a ver aquí tenemos pon cortando vamos a ir destrozando pon cortando ahí va para que vea que vamos haciendo filete a punta paga mucho filete ahí está vamos a ir y ahora buscan un punto yo siempre os recomiendo amigo también cuando el cambio es fácil pero cuando llega un punto en que ya no sirve nada más en paz en momentos concretos que picadera tío todo esto esto es brutal tío wow buscad un punto y llamamos el frost metedme en una habitación porque es importante que lo tengáis en cuenta ¿vale? porque las habitaciones nos protege de que nos salgan enemigos como bombarderos como matracas y cosas de esas está cortando ahí está estamos dando pum pum le estamos dando fuerte vamos le marcamos aquí a nuestro compañero que hay un mod siempre le marca un mod de oro o una célula oro king o algo muy concreto muy concreto pero no marcando lo que hay ni hierro ni argon ni porquerías de esas ni nada siempre haciendo eso ¿vale? vamos destrozando todo lo que hay ahí tenéis la configuración de esta arma no es la definitiva pero es muy buena tiene más velocidad que la nicaradrago el cortante es casi igual lo que varía son 10 puntos por encima nada más pero lo demás esto es igual cada uno puede escoger lo que le venga en gana si tenéis agua fiesta colocársela vais a disfrutar del corte esto es esto es hamburguesa carne picada yo que sé tío esto es increíble tío hasta el extremo que llega sacando trozos por todos lados tío esto es una escabachina una manzacre del crash jajajaja bueno amigos si os gusta el vídeo ya sabéis lo comentáis le dais un like y si alguno se quiere conectar a mi canal siempre hay tiempo amigos siempre hay tiempo para uno más hay sitio y hay hueco siempre es conveniente tener buenos buenos amigos que vean el vídeo y tener movidas así que amigos hasta otra grandullones grandullones